No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer de heredar, es premiado, vencedor al final. Ser fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor al Señor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte, la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo perdiente, en Cristo yo quiero ser, y de a siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Cada día sin falta al Rey. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1.16 El Evangelio del 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 Evangelio. Gracias.